El frotis de Papanicolau, utilizado durante los últimos 50 años para detectar las señales tempranas del cáncer del cuello uterino, quizás sea pronto cosa del pasado, sugiere una nueva investigación, que lo reemplazará a la prueba del virus del papiloma humano, VPH. ¿Qué es el frotis de Papanicolau? 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 Pero los estudios han mostrado que el beneficio real proviene de la prueba del VPH, añadió. ¿Qué es el frotis de Papanicolau? ¿Qué es el frotis de Papanicolau? Dijo Gilby, específicamente, el grupo de trabajo recomienda una evaluación cada tres años con el frotis de Papanicolau solo o cada cinco años con la prueba del VPH sola para las mujeres de 29 a 65 años de edad. En las mujeres menores de 25 años, el frotis de Papanicolau sigue siendo el estándar porque muchas mujeres jóvenes están infectadas con el VPH. Dijo Gilby, el cáncer del cuello uterino es muy raro en las mujeres más jóvenes, y una prueba del VPH podría enviar a muchas mujeres a un tratamiento innecesario, explicó. En el estudio, los investigadores asignaron al azar a más de 19,000 mujeres de a partir de 25 años de edad a un frotis de Papanicolau a una prueba del VPH sola. Tras cuatro años, casi seis mujeres de cada 1,000 que realizaron un frotis de Papanicolau tenían lesiones precancerosas frente a apenas dos de cada 1,000 mujeres que realizaron la prueba del VPH sola. Los hallazgos aparecen en la edición del 3 de julio de la revista Journal of the American Medical Association. Un experto anticipa que el frotis de Papanicolau se desfasará, en favor de las pruebas del VPH. El frotis de Papanicolau desaparecerá, planteó el doctor. L. Stewart Massad, profesor de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis. Este ensayo mostró que evaluar mediante las pruebas del VPH conduce a un diagnóstico más temprano del precáncer del cuello uterino, y detecta casos que el frotis de Papanicolau pasó por alto, señaló. «Esté atento a cambios en las directrices de evaluación que favorezcan las pruebas del VPH frente al frotis de Papanicolau, y espere un cambio a unos intervalos más largos entre las evaluaciones», aseguró Massad, autor de un editorial publicado junto con el estudio. Pero el Dr. Jason Groyd, jefe de oncología ginecológica en el Centro Médico de Nueva York Presbiteriano, Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, no está listo para decantarse por la prueba del VPH sola, «esto es un estudio», dijo. «El frotis de Papanicolau ha estado disponible unos 50 años, así que las pruebas conjuntas siguen siendo una opción viable», dijo Groyd, «pero gradualmente pasaremos a más pruebas del VPH para la evaluación primaria», aseguró. «Es probable que sea un proceso lento, las mujeres deben hablar sobre los riesgos y los beneficios de cada prueba con su médico», aconsejó Groyd, en esta nota, Papanicolau Cáncer Cervicuterino.